No tengo dinero pero sigo siendo rico No tengo mansiones pero sigo siendo rico No tengo mil coches pero sigo siendo rico Sigo siendo rico Yo no tengo toni No tengo mil joyas No tengo piscina, sigo siendo rico Sigo siendo rico Yo tengo a mi familia Tengo a mi tica que dispara por mi Tengo sueños pero no ambiciones Sigo siendo rico Me quieren por lo que soy Sigo siendo rico No por lo que tengo Sigo siendo rico Disfruto lo que tengo Sigo siendo rico Sigo siendo rico Yo no tengo casas y así vivo Solo tengo los beneficios Yo regalo amor, no los vendo No me preocupa el dólar porque no lo tengo La fama pa' ti Te la doy A mi no me hace falta Soy good boy Yo tengo a mi mujer y a mi hijo Y no tengo decir ya Me mira el millonario con envidia Como me quieren a mi No le quieren a él Una mirada de mi niña Una sonrisa de Joel Soy feliz pa' siempre Pa' siempre Pa' siempre Purchase your tracks today Sigo siendo rico Mis bolsillos vacíos Pero mi alma llena Sus bolsillos llenos Y Babilón les quema Lo haces todo por dinero Y así te va Estás cansado Te lo noto en tus ojeras Yo lo que llevo dentro No lo cambio No lo cambio Ni por todas las monedas Yo no tengo casas y así vivo Solo tengo los beneficios Yo regalo amor, no los vendo No me preocupa el dólar porque no lo tengo No tengo dinero pero sigo siendo rico No tengo mansiones pero sigo siendo rico No tengo mil coches pero sigo siendo rico Sigo siendo rico Yo no tengo dolés Sigo siendo rica No tengo mil joyas Sigo siendo rica No tengo piscinas, sigo siendo rico Sigo siendo rico ¡Gracias!